Hola a todos, soy Paola y este es mi diario Hola a todos, bienvenidos una vez más al diario de Paola El último video que vieron fue el final de mi viaje por Emiratos Árabes Y luego de ese viaje hice muchísimos más alrededor de Asia Pero hoy quise hacer algo muy especial Ya que estamos en esto del confinamiento, en la cuarentena Algunos no lo saben, pero yo vivo en Madrid y tengo 7 años viviendo aquí ya Y encontré un video por ahí registrando en todos lados Me topé con él y dije, yo tengo que montar esto sí o sí Es un video súper viejo, es del 2017 ¿Y por qué es un video muy especial? Pues porque en este video salen personas que ahora son parte de mi vida Y creo que fue un día muy especial para todos Y se preguntarán de qué se trata el video Se trata de Madrid Bueno, realmente yo no he hecho un video de Madrid como tal Hablando de las cosas tan bonitas que tiene Madrid Y de los lugares tan bellos que tiene No lo he hecho, no sé por qué No se me ocurrió hasta ahorita montarlo Joder, qué tonta es la gente, ¿no? Pero bueno, lo tengo y lo quiero montar para que ustedes también vean por qué yo estoy enamorada de Madrid Lo que hago por amor A mí Madrid me ha dado muchísimas cosas Me ha dado mucha experiencia Me dio mi carrera Me dio la oportunidad de reencontrarme con mis mejores amigos Me dio la oportunidad de aceptar otra cultura y hacerla mía Me dio nuevas amistades que voy a recordar el resto de mi vida En fin, quise hacer este video porque quiero recordar Madrid y su gente Por cómo es, por cómo era y por cómo va a ser y será mejor Vámonos a explorar Madrid Hoy vamos a pasar un día por Madrid Por lo que podamos Con nuevos amigos que acaban de llegar aquí a Madrid a vivir De Venezuela Realmente no sabíamos lo que íbamos a hacer ese día Todo salió muy espontáneo y natural Quedamos a vernos en la Puerta del Sol Porque creo que es uno de los lugares más típicos Donde las personas que viven aquí suelen estar también Porque es parte del centro de Madrid Y es el punto de encuentro más famoso para todos los turistas O sea, yo les dije aquí Entonces ellos deberían estar aquí O sea, pero te confirmaron la ubicación Ellos me confirmaron que estaban en Sol Esto que ven ahí es como el monumento más simbólico Que le presenta a Madrid Me sabe hablar mejor que ellos ¿Por qué se le llama el oso madroso? El oso y el madroño Madroso Hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente Ah, el oso y el madroño Y el madroño que es el árbol, ¿no? Sí Un dato curioso que les voy a decir Ya que no sabía el nombre en esa época Ahora sí El nombre del oso y el madroño Viene de hace muchos años atrás Porque era una zona donde estaba poblada antes por muchos árboles Era un bosque Y el árbol que más se podía encontrar era el madroño Además, como era un bosque, habitaban muchísimos osos Desde ahí viene el nombre el oso y el madroño Sales del metro Este es el metro de Sol Sales de ahí Y te consigues con la Puerta del Sol Se le llama así Aquí mismo también está la Renfe del Sol Que es como el tren La lleva hacia las lejanías de Madrid Lo que se acostumbra aquí, más que todo en Navidad Es reunirse aquí en esta plaza Y cantar las campanadas Hasta que sea el Año Nuevo Todo el mundo viene para acá con sus uvas Bueno, aquí hacen las uvas Sí, uva, champaña, cervecita, su vinito Para mantener el calor Exactamente, porque es un frío ¡Bienvenidos a Himalaya! Si ya conoces Madrid como tal Y vas a Sol ahora mismo después que pase todo esto Y te paras un segundo a ver toda la plaza de Sol Creo que te entraría nostalgia y todo Hay muchas cosas entretenidas que puedes ver si eres turista Ahora mismo ¿Y qué es eso? Ok, te puedes encontrar cosas así Si hay una persona adentro de la pala Tiene que estar sufriendo Sí, comúnmente te vas a encontrar este tipo de cosas En la plaza de Sol Y este Winnie Poo Y este libro es hasta las piernas Y así queda Ahora vamos a ir a Plaza Mayor A la Plaza Mayor A la Plaza Mayor Bueno, fastidioso A Plaza Mayor Pero es que eso no tiene una conjugación correcta No me digas lo que tengo que hacer Nuestros amigos nunca pudieron llegar a la Puerta de Sol Así que tuvimos que ir a la Plaza Mayor Y nos íbamos a encontrar ahí Y vamos a ir luego a el Museo del Jamón ¿Por qué no esperas? Muestra cuál es tu lugar favorito ¿Por qué no esperas? Muestra cuál es tu lugar favorito de Madrid ¿Cuál es mi lugar favorito? Aunque no debería ser Pero no es Bloquear Para llegar a la Plaza Mayor Tienes que buscar la Calle Mayor Que es una calle muy típica Y es muy turística Es donde están todos los comercios Donde venden souvenirs Ese día nos tocó un sol increíble Y nos hizo el día más ameno Y más grato Esa calle tiene muchas cosas hermosas Tiene restaurantes Fruterías Y te pones a pensar Todo lo que puede tener una calle Madrid tiene unas calles Que te llevan a otro mundo De las maravillas que te puedas encontrar La Plaza Mayor Obviamente es un lugar muy turístico Por toda su historia Y por todo lo que abarca Recuerden que España Viene de la monarquía Y sigue monarquía Obviamente Aunque tenga un presidente Y por ende Toda la historia Viene de los antiguos reyes Tienen nueve puertas Y diez entradas ¿Y dónde está Jessica? ¿Dónde está Jessica? ¿Se quedó? ¿Qué vas a ver? ¡Hola! ¡Por Dios! ¡El sol! ¡Ay no! O sea, es que estoy así La gente va a creer que soy amargada Él no cree que eres buena actriz Mi mejor amigo María Alejandra y yo Tenemos casi los mismos años Aquí en España Creo que ya hemos hecho Casi todo Por no decir todo Déjame, coño ¡Uy por Dios! Se me vio una papada Descomunal La gente tiene papadas María Tú, yo Y todo el mundo Ver más modelos Chocolate por esa noticia Ahorita vamos a ir al Museo del Jamón ¿Y luego qué vamos a hacer? O sea, ¿qué quieres visitar? Algo que te apetezca Que digas Ay, quiero ir a esta parte Sí, pues Quiero estar aquí Quiero estar con ustedes Pero no tengo ningún sitio así Que diga Preparido ¿Este es el sitio Que estaba esperando Desde hace horas? No Yo creo que sí ¿Cuál? ¿Cuál? Ya fui Ah, tú fuiste Sí Ajá Muy bien Yo pensé que tú estabas a dieta No, ya está Yo pensé que tú estabas comiendo Adiós El Museo del Jamón El Museo del Jamón Es un lugar de comida Donde obviamente Venden jamón Y tapas Y cervezas Y es Extremadamente típico En un turista Ir a un museo Del jamón ¿Por qué? Porque aquí en España El jamón serrano Es el mejor jamón del mundo Eso es verdad Eso es verdad Tienes que ir Al Museo del Jamón Por lo menos una vez En tu vida Si estás aquí en Madrid Es demasiado típico Y creo que está En la lista De todos los turistas Que vienen a Madrid Una cosa muy curiosa Es que ellos Se comen el jamón serrano Con melón En Gran Vía Puedes encontrarte Todas las tiendas Habidas y por haber Y si eres un shopaholic Te puedes volver un poco loco Y hay tiendas Tan increíbles Como esta Esta es una de las tiendas Que me encanta De aquí en Madrid Se llama Alejo Tienen cosas preciosas Y tienen como Muchos mensajitos Positivos O sea Es una tienda Que tiene muchas cosas bonitas Que no encuentras En cualquier lado Y tantas cosas Hay en esa tienda Que puedes llegar A quererlo todo Y confundirte Con cualquier cosa Lo utilizo Sí Pero azul A mi pasa igual O sea Yo creo que hormonalmente Oh genial Como voy a convencer a todos De que fue un accidente Pero cuidado Porque si tu entras A alguna de estas tiendas Van a salir con algo en la mano Lo necesiten O no lo necesiten Este es mi esponjoso Que voy a marir Y aquí les voy a lanzar Una de mis partes favoritas De Madrid Es un mercado Que es un mercado Aquí en Madrid Es un lugar donde Puedes encontrar Cualquier tipo De alimentos Bebidas Y postres Y tienen muchísima variedad Y este es mi mercado preferido Se llama El mercado de San Miguel Y aunque es un monumento A la comida española Puedes encontrar Variedad De comidas De todo el mundo Puedes disfrutar De delicateses gourmet De chefs Que tienen estrellas Muchísimas La Latina es para allá Pero si quieren conocer El Palacio Real Es para allí ¿Por qué quieren? O sea, para allá Tengo una pepota aquí Por favor No te preocupes No te preocupes Qué bonita es Madrid Un aplauso Vamos a hacer que Todo el mundo aplauda Nadie aplaude Bueno, lo intentamos Nuestra siguiente parada Fue La Almudena De Madrid Es una iglesia católica Que fue hecha Para venerar A la Virgen María Y de este lado Está el Palacio Real Anormales Anormales El Palacio Real Es un palacio muy imponente Y es el palacio Más grande De Europa Occidental El palacio fue creado Para que viviesen el rey Pero actualmente No vive ningún rey Viven en otro palacio Y ahora Se utiliza más que todo Para reuniones importantes Los jardines de Sabatini Están ubicados Al lado del Palacio Real Y es obligatorio Para cualquiera Que quiera ir al palacio Ir también a ver Y pasear Por los jardines de Sabatini Cuando entras a los jardines de Sabatini Particularmente A mí me transmitió Un lugar de mucha paz Y tranquilidad Recuerden que yo les dije Que yo tengo Siete años aquí Siete, ocho años Ya casi Pues a mí no se me nota Llegamos a Colón ¡A Colón! ¡Bravo, Colón! ¡Esto no es Colón! ¡Esto no es Colón! ¡Esto no es Colón! ¡Esto no es Colón! Cuando llegas viviendo Cinco años en Madrid Y no se va a dar ¡Ay! ¡Se falla! ¿Eres tonto o algo así? ¡Claro, claro! ¡Muy claro! La Plaza de España A nivel turístico Es una plaza Que tienes que ir a ver Sí o sí Porque es como El núcleo Entre la calle princesa Y Gran Vía Los jóvenes Suelen ir a esa plaza A beber Y como estábamos Al lado de Gran Vía Subimos por esa calle Hasta llegar A Callao En Callao Hay una plaza Que se llama La Plaza de Callao Es conocida Porque está Uno de los seis Más famosos De Madrid Y fuimos A Callao Para tomarnos Un cafelito Un cafecito Todos juntos En la terraza Del Corte Inglés Pero antes de eso Me tuvo que perder Porque si no No soy yo Me acabo de perder ¡Me perdí! ¿Nosotén están? ¿Qué la di ya? A ver Sí Aquí están No, graba Salvatore Ya no eres amiga de él Ya dijo tu amiga Dijo tu amiga ¿Qué significa Echar leña al fuego? Para quien no sepa El Corte Inglés Es una empresa Creo que es La empresa más grande De España Porque está en todos lados En todos lados Puedes ver un edificio Dos o tres Y es Y es Híper inmenso Por dentro Y fuimos A El Corte Inglés De Callao Porque Tiene una terraza Maravillosa Donde puedes ver Todo Callao Y todo Gran Vida Si vas a ir Tienes que tener Demasiada suerte De que No haya nadie Porque cada vez Que hemos ido Ha estado repleto De gente Pero obviamente Lo entiendo Porque es un lugar Muy bello Las vistas Que puedes apreciar Desde la terraza Del Corte Inglés Es algo Que tienes que hacer Por lo menos Una vez Nada bueno Es susto Marico Pero o sea Yo estoy aquí concentrado Para buscar a la gente Y tú me traes así Sustos Que dan gusto Pero sí tuvimos La suerte De llegar justamente Cuando estaba atardeciendo Y créanme Que las vistas Que apreciamos Ese día No fueron normales Nos sentamos Nos pusimos cómodos Hasta que llegara el café Viendo la puesta de sol Creo que fue uno De los mejores momentos Después de un largo día Caminando Y dando las vueltas A todo Madrid Ese momento Creo que fue gloria Para nosotros Y fue como Un cierre perfecto Para ese día Que ya estaba siendo perfecto Y creo que rematamos Con ese café Tómese todos el cafelito Uno Dos Y tres No lo puedo coger Está caliente el vaso Y algo que nosotros Acostumbramos muchísimo a hacer En todos lados Que podamos Terminamos el día Jugando cartas En el caso de nosotros Ya es algo especial Porque ya es como Que le damos por hecho De que siempre vamos A jugar cartas Vayamos a donde vayamos Menos 50 Caray yo No puedo en calle 47 No te cortes No te cortes Por ti También tengo que acotar Que el que ganó Supuestamente Es el más tramposo De todos Y seguramente Ese día Hizo trampa Porque lo vine haciendo Desde el primer día Que jugamos cartas Lo que te diga No es cierto Para concluir Porque este video Ha sido muy largo Pero creo que ha valido La pena el 100% Tenía el material ahí Desde hace 3 años Y no lo había tocado Y creo que en estos momentos De cierre Viene bien recordarlo Yo creo que todo el mundo Que ha pensado Madrid Se ha enamorado De una u otra forma Así que sí Quería recordar Madrid Como lo recuerdo Yo creo que después De esta cuarentena Y que todo se cambie Y estemos todos a salvo Lo primero que voy a hacer Es tomarme un café En una terraza de Madrid Y voy a recorrer Madrid Y voy a recorrer Madrid En todo un día Y quien se quiera unir Que le mande un whatsapp Y salga conmigo Exacto Alócate Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Si les gustó Comenten Qué fue lo que más les gustó Y qué piensan de Madrid Espero que este video Se haya sentido Se haya sentido Se haya sentido de verdad Y que valoremos Realmente lo que tenemos Y espero que seamos conscientes De que toda esta belleza No sería posible Si no la cuidamos Nos vemos en el próximo episodio Del diario de Paola No se la pueden perder